Lo que nosotros presentamos es la experiencia de 12 años de reinyección en un ambiente salar que yo creo que es una experiencia única acá en Chile y un poco de la lección aprendida. Yo diría que hay una parte muy importante de la sumatoria del enfoque hidrogeológico y del enfoque geoquímico que yo creo que es súper importante y que hoy día en el caso específico del litio y de los salares vamos a tener que ir profundizando eso y mirar con mucho más detención la hidroquímica y la geoquímica que en muchos casos cuando uno habla de agua uno tiende a pensar en cantidad pero no necesariamente en el tema de la calidad del agua que para mí es un tema súper relevante y fundamental.